¿Qué huele mis queridos confis? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Apex Legends Y el día de hoy mis queridos confis, pues bueno, ya vamos a ver cómo poder abrir lo que es la nueva habitación secreta Donde está todo el loot legendario mis queridos confis Así es, pues el día de ayer precisamente por la mañana o por la mañana tarde, más o menos no recuerdo muy bien el horario Hubo lo que es una actualización al mismo tiempo que también actualizaron el Playstation 4 Bueno, en el sistema o el software del Play, hicieron una actualización los de Apex Legends Para poder meter un poco más lo que son las llaves de las nuevas habitaciones secretas Donde está todo el loot legendario Así es, en el cual, en este video, el cual lo están viendo de fondo Obviamente es un video donde hemos agarrado precisamente lo que es la llave Y pues obviamente estas llaves van a salir con más frecuencias Pero no en todas las esferas La cual, pues bueno, también en este mismo video les voy a mostrar Cuáles son las esferas que traen lo que son esas llaves Cómo poder distinguirlas Ya que la llave, o bueno, más bien la esfera No está completamente de color rojo Sino simplemente es una esfera que nada más trae Lo que es un simple color Digamos, solamente trae como lo que es un cuadrito De ese color rojo De acuerdo, entonces, pues bueno Ahí como estamos viendo chicos Ahí precisamente lo que es en la esfera Estamos viendo que traía lo que era un Un, ¿cómo se llama? Traía lo que era un cuadrito rojo ¿Vale? Traía lo que era un cuadrito rojo Entonces, pues bueno Ese cuadrito rojo es el que tenemos que agarrar Cuando sabemos que, pues bueno, obviamente la esfera Trae un, trae lo que es la llave ¿Vale? Vamos a repetir lo que es el video Déjenme ver, miren, vamos a ponerle Vamos a ponerle pausa aquí Bueno, vamos a ver Esperen, esperen, esperen Vamos a ponerle, miren, allí Precisamente, como estamos viendo chicos Allí estamos viendo que, pues bueno La esfera trae ese colorcito rojo ¿Vale? Ese colorcito rojo Que, pues bueno, ese colorcito rojo Quiere decir que trae lo que es una llave La cual esa llave, pues nos va a llevar precisamente A abrir lo que es la habitación ¿De acuerdo? Esa nos va a llevar a abrir lo que es la habitación Entonces, no todas las esferas Traen ese cuadrito de color rojo No todas las esferas traen ese cuadrito de color rojo No, no todas las esferas traen la llave Entonces, son así como que muy esporádicas ¿No? Además de que en esta nueva actualización Hicieron también que estas mismas esferas Ya no aparezcan tan frecuentemente Como lo hacían Cuando recién salió la sesión 3 Entonces Pues bueno, básicamente chicos Esas esferas son las que traen la llave ¿De acuerdo? Esas esferas son las que traen la llave Para poder abrir lo que es la habitación esta De donde está el loot Lamentablemente nosotros cuando fuimos Lamentablemente nosotros cuando fuimos De hecho, esa es la segunda vez ¿De acuerdo? Esta es la segunda vez cuando fuimos a abrir Lo que es la habitación secreta La primera vez no la pudimos abrir Porque precisamente cuando llegamos Ya había gente esperando ahí O ya había gente Había gente que ya No sé si ya la habían abierto O estaban por abrirla O nada más estaban visitando Lo que era la habitación secreta Pero ahí ya Digamos, había gente En el momento de que habíamos llegado Y nos mataron Entonces, aparte de que nada más Éramos dos Que en este caso Pues bueno, era el confi El Charlie Y nada más era Era yo Que los únicos De hecho, abandonamos a nuestro confi Porque le estaban Le estaban disparando Y todo ese pedo Y este Y lo tuvimos que abandonar Entonces, pues bueno Realmente nada más Aquí fuimos lo que es el Charlie Y yo Era la segunda vez Que íbamos a abrir Precisamente lo que era La habitación secreta Y lamentablemente En esa habitación secreta Donde fuimos a abrir Pues no había Más que solamente Un chaleco dorado Nada más había Lo que era un chaleco dorado El cual, bueno Lo agarró el maldito del Charlie Lo agarró el maldito del Charlie Y nada más había Lo que era mochila morada Había mochila dorada Morada dorada Y era lo único que había O sea, realmente No en todas las habitaciones Hay loot Así como que legendario Al parecer Al momento de meter Ese tipo de actualización ¿Vale? Al meter ese tipo de actualización Hicieron que obviamente La llave apareciera Con mayor frecuencia Pero También disminuyeron Lo que es El loot legendario Bueno, en este caso Los chalecos morados Y los chalecos dorados Tanto las mochilas Todo esto También como que depende De la habitación Es donde está el loot ¿De acuerdo? Hay habitaciones Porque después de esta partida Jugamos otras más Donde pues bueno Lamentablemente Ya no pude grabar la otra Donde también encontramos La llave Y en esa En esa habitación Que es donde está La base de trenes La habitación Que está en la base de trenes Es la que tiene El mayor loot Por lo menos Eso fue lo que yo vi Ya que pues bueno Después de haber Recogido esa llave Porque lamentablemente Estábamos jugando Con un estúpido random Y al momento De que yo bajo la esfera Yo traía Gibraltar Entonces cuando yo bajo La esfera Pues el maldito gordo Del Gibraltar Bueno podía correr Tan rápido Y el random Nos ganó la llave Y se echó a correr Pero yo dije Bueno ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué ya no nos está ¿Cómo se llama? ¿Por qué ya no nos marca En el mapa Cuáles son las habitaciones? Porque al momento De que tú agarras la llave Supuestamente Al momento de que tú Agarras la llave Y abres el mapa Te muestra Cuáles son las habitaciones Que todavía están cerradas Entonces No sé qué habrá pasado En ese momento Porque cuando el random Agarró la llave Yo abrí el mapa Tontamente Obviamente Tontamente abrí el mapa Y no marcaba ninguna No marcaba ninguna Habitación cerrada ¿Qué quiere decir esto? Que entonces El que tiene que abrir el mapa Es el que trae la llave Si el random Por ejemplo En este caso Que fue el que tomó la llave Si él abrió el mapa A él le iban a aparecer Cuáles son las zonas Que estaban todavía cerradas ¿Si me entienden? O sea que digamos Que le va a aparecer Las zonas O las habitaciones Que están cerradas Le van a aparecer en el mapa A quien traiga la llave Entonces Si es muy importante Que si tú agarras la llave Pongas el mapa Y puedas ver Cuáles son las habitaciones Que están cerradas Muy bien Entonces Pues bueno Cuando llegamos ahí A la habitación Que está ahí En base de trenes Hay una habitación Que está como subterránea Y en base de trenes Pues bueno Esa habitación Si estaba repleta De loot Legendario Y épico Porque había Chalecos morados Había chaleco Nada más había Un chaleco Legendario Perdón Nada más había Un chaleco legendario Había una mochila dorada Había este Dos chalecos morados Creo Había mochila morada Y creo que eso Fuera todo Creo que entre comillas Creo que eso fue todo No recuerdo muy bien Porque todos empezamos A agarrar las cosas Porque el maldito random Se nos había Pues adelantado Vaya no El random se nos había Adelantado Entonces fue así como Que no Maldito random El random se nos adelantó Bien cabrón Y luego traía Yo traía el maldito gordo De Gibraltar Y pues realmente Pues así como que no Estaba Estaba cañón Sinceramente Confies que lo alcanzara Estaba demasiado complicado Que lo alcanzara Pero pues bueno Digo al final Pues si Como se llama Al final valió la pena chicos Ya por lo menos Pues bueno Ya como les comento Pues bueno Esas son las esferas En este momento Les voy a poner una imagen De nuevo de la esfera Que trae precisamente Lo que es esta esfera Con la llave De acuerdo Para que la puedan Para que la puedan apreciar Y para que puedan Distinguirla Perdón Es que se me fue la palabra La puedan distinguir De cuáles son las que realmente Traen la llave Muy bien No importa si Cambia de color A morado Amarillo Azul No importa De todas maneras Siempre va a ser prendido Lo que es ese Ese foquito rojo Vaya De acuerdo Siempre va a ser prendido Lo que es ese foquito rojo Y pues obviamente Recuerden chicos Que es muy importante Que pues bueno El que traiga la llave Es el que tiene que ver El mapa Para que le muestre En qué lugar O cuáles son las zonas Donde están Ubicadas las habitaciones Que están cerradas Obviamente De acuerdo Y tienen que tener Muchísimo cuidado Confis Porque si no En cualquier momento Les pueden quitar La llave Y todo va a valer Gorro Ok Así es de que Pues bueno mis queridos Confis Hasta aquí voy a dejar Lo que es el videito Porque bueno Nada más les quería mostrar Precisamente este pedo Nada más les quería mostrar Este rollo Y pues bueno Espero ya el día de hoy Hacer ya directitos Ya en el directo Les explicaré El motivo por el cual He estado un poquito inactivo En cuestión de directos Porque gameplay no ha faltado Entonces este Pues bueno Ya el día de hoy Espero poder empezar A otra vez a agarrar Lo que es este Estar haciendo otra vez Los directos diarios Así es de que Pues bueno mis queridos Confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichinalga derecha Yo soy el chavit Y hasta la próxima Confis Recuerden seguirme En mis redes sociales Que los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y que pues bueno Obviamente Ay wey Es que como que Quiere eruptar Y pues bueno Entonces este Pues bueno Recuerden que me pueden Seguir en twitter Que es una cuenta Que acabo de crear En twitter Para pues bueno Notificarle de los gameplays Que acabo de subir Y también de los directos Que estoy haciendo Constantemente Digo para la gente Que según dice Que no le llega La notificación Así es de que Pues bueno mis queridos Confis Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A este Twinkie De los games Yo soy el chavit Tu servillete Y amigo Arigatoukuseimus Y hasta la próxima Bye 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 Chau 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 ¡Gracias!